¿Qué es la gestión anterior? ¿Qué es la gestión anterior? Y que no tuvieran casa, que tuvieran los requisitos del IPB, se podían inscribir. Entonces hemos terminado recién ayer, ¿sí? Con todo, son 64 casas. Y esas casas, bueno, ahora ya tienen adjudicatarios, ya están. Y estamos a la espera de la escritura, pero ya estaría. ¿Hay alguna fecha más o menos estimativa de cuándo podría entregarse este barrio? No, como les digo, todavía, lo que sí sé es que ya está aprobado. Como les digo, comenzó esto, los diálogos con la gestión anterior. Lo que sí sé es que ya está aprobado, nosotros ya hemos hecho todo para poder ceder nuestro terreno. Y bueno, pero también quiero decirle a los afiliados que estamos buscando más terreno porque fue mucha la convocatoria y muchos docentes que quedaron sin su vivienda. Entonces estamos buscando terreno, estamos hablando con gente que tenga algún terreno. Si bien es cierto, no podemos decir que va a ser a través del IPB, pero aunque sea un lote que puedan obtener, y después veremos si el IPB lo puede construir, porque estamos en una transición, ahora tenemos un nuevo gobierno, entonces no sé cómo, si lo vamos a lograr o no. Pero lo que sí es comprar un terreno y que aquel docente lo pueda pagar y por supuesto pagarlo financiado. Es lo que estamos hablando con los dueños de los terrenos. Estamos en negociaciones. Entonces esto sería solamente para afiliados también. Sí, sí, para afiliados.